Hola, soy Pepe Domínguez y esta es la exposición furtiva que podrá verse hasta el 13 de mayo en el Palacio del Almirante. Furtiva es una exposición que trata sobre pintura porque mi manera de trabajar no parte de un discurso previo, conceptual, sino que mi trabajo es una cosa que se va construyendo sobre la marcha. Entonces la exposición gira en torno a los propios mecanismos de la pintura y baso mi propio discurso en torno al funcionamiento de la misma y a un discurso puramente pictórico. La exposición está formada por una serie de obras de gran formato que han sido las que he realizado desde el año pasado por las becas Iniciarte. Entonces podrán verse seis obras de gran formato y una serie de colas con las que de alguna manera hablo un poco del proceso de la pintura. Yo siempre parto desde una idea azarosa de recoger recortes de revistas o bocetos que hago de manera impulsiva del suelo en el estudio que van apareciendo o en las paredes. Y en base a esos recortes que voy encontrando voy componiendo el cuadro de una manera bastante intuitiva. Entonces, como es una cosa que no hago quizás de una manera voluntaria, pues entonces el cuadro se va construyendo sobre la marcha sin una idea o un discurso previo, sino que básicamente el eje o lo que me va guiando son las propias necesidades que me va pidiendo la pintura. Entonces, en esta cosa de reunir colas, superpuestos, lo que me permite es introducir en el cuadro distintos tipos de lenguajes, los que a lo mejor mezclo un lenguaje de la fotografía con objetos que tienen un volumen o dibujos que yo hago sin ningún tipo de mayor importancia. Ahora mismo el tipo de pintura que estoy llevando a cabo no es, digamos, narrativa o no pretende contar un relato de una manera clara, sino que me interesa más el crear de alguna manera códigos que el espectador pueda interpretar a su antojo, por lo que no me interesa tampoco crear una lectura demasiado cerrada del cuadro. En cuanto a referentes, pues me interesa la literatura, veo mucho de la literatura, pero también, sobre todo, de pintura. O sea, al final me interesa mucho mirar lo que se está haciendo ahora y ver de otros pintores que pueden ser fuera de España o de aquí también me interesan. Pero lo importante es que al final el espectador vea la pintura como un relato abierto y no como algo que está cerrado desde el principio.